Bueno, en esta parte subiosa de Plata, tenemos el placer de estar junto a un gran escritor, Manuel Ligas. Estamos compartiendo en la mesa de Mario Breco, que es el director del Programa de Lectura Mundial en la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, a los dos, es un gran placer estar con vos. Es importante escuchar a Manuel Ligas, el coce voy a hacer muy breve, en la introducción de su obra y de su vida. De una de las que ya tardó tanto, y de ir escuchándolo también en las entrevistas. Es como que se nos hace amigo antes de conocerlo. Y sabemos que nació en la Colonia, en 1957, que pasó su primera infancia jugando en un bajo de la calle Marola, en el bajo del barrio Montialto, y en las proximidades de la Torre de Hércules, donde está ese paro activo, más activo del mundo. Y uno ve en su literatura, que siempre se está volviendo a ese paro, a esa calle, que se está volviendo a esa ciudad, a esa geografía. Permanentemente, como el mar, ¿no? Está volviendo, pero siempre diferente, siempre trayéndonos historias diferentes, como el mar de la literatura de Manuel Ligas, que por allá nos trae naranjas, por allá nos trae ataúdes, por allá nos trae maniquíes, o como en el lápiz de carpintero, que trae acordeones, ¿no?, con su música. O sea, siempre nos trae una historia buena, a ese comienzo de los 60, ¿no?, en ese barrio, en esa Torre de Hércules, y se encuentra leyendo y encontrándose uno con Manuel Ligas. Eso en cuanto a la vida. Yo creo que en uno de los mejores libros que aparece, ese volver a esa época, es en Las Voces Bajas, que es el último libro que ha llegado a la Argentina, y ahí uno descubre, es importante, me parece, comenzar por la última de su obra, porque uno descubre el comienzo del escritor, ¿no? Sé que a uno le gusta que se me llame la autobiografía, porque tiene mucha razón, no lo explicará en algún momento, si es así, ¿no? Y que ahí en ese momento, comienzan algunos conceptos fundamentales de Manuel Ligas como escritor, ¿no? Como el escuchar, que es fundamental, la reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que se escucha en la boca de la literatura? ¿Qué habla desde la vida más? Entonces me parece que este libro, para comenzar a hablar, para que me vayas a hablar, no olvides, pero es lo que realmente interesa, es preguntarle, bueno, un poco esa primera experiencia cercana a la literatura, ¿cómo es que se abre la boca de la literatura? Y bueno, esos conceptos que vos tenés sobre tu propia, la reflexión que vos tenés sobre tu propia obra. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Ya me siento aquí, además, hoy. La literatura es, de alguna forma, es un hogar, ¿no? Buscamos, un hogar con gente diferente. Y eso se acentúa, pues eso, cuando estamos en una especie de hábitat, de ecosistema y con la lluvia alrededor. Efectivamente, la cuestión de este libro, de las voces bajas, para mí es la cuestión, digamos, es discernir, saber dónde está la boca de la literatura. En principio, podríamos encontrar una respuesta muy clara, muy directa. La boca de la literatura está en los libros que se proclaman literarios. Pero bueno, ahí hay una paradoja, porque sabemos que hay libros, libros que se dicen literarios, libros que se dicen poemas, libros que se dicen novelas, y no necesariamente después, al abrirnos, están vivos. A veces están, son como producto de una pasidencia, son como piezas de caza que están desalmadas, sin alma, ¿no? Y no acabamos de encontrar ahí esa boca, la boca de la literatura. Y en cambio, de una forma imprevisible, esa boca de la literatura surge en cualquier rincón, en un mercado, en un lugar de trabajo, en una calle, en un encuentro imprevisto, una charla que uno ote, está, en definitiva, no está predeterminado, es siempre un viaje hacia lo desconocido, esa boca de la literatura. Hay una definición del ser humano, hay muchas, pero que a mí me satisface, hay muchas de pequeños nos decían que el ser humano es el animal racional. Después vemos, cuando estudiamos la historia, decimos, pues para ser racional, la cantidad de burradas, ¿no?, que ha hecho el ser humano, ¿no? Como decía Walter Benjamin, detrás de un documento de civilización, en el que en vez suele haber un documento de barbarie, ¿no? Decimos, el ser humano es el animal que habla, ¿no? Otra definición, digamos, convencional, pero después vamos descubriendo que todos los animales hablan, lo que pasa es que no los entendemos, ¿no? Pero, entonces, ¿dónde estaría, digamos, el trazo, ese trazo definitorio de lo que sería el ser humano ahí, yo encuentro que estaría una posible respuesta en aquel ser que es capaz de reconocer la injusticia que se revela contra la injusticia. Y hay muchas formas, ¿no?, de llevar, digamos, de proceder a esa disurgencia contra la injusticia. Yo creo que una de ellas es la boca de la literatura. En Antígona de Sófocles hay un momento en que el coro, un momento en los comienzos de la obra, aunque el coro que en las obras viejas representa a los antepasados, representa a los mayores, representa, de alguna forma, la sabiduría, de la experiencia. Entonces, ese coro dice hay muchas cosas extrañas en el universo, pero la más extraña es el ser humano. Entonces, ese más extraño necesita también una boca propia para expresarse. Hay muchas bocas en el ser humano, pero una de ellas, la boca de la literatura, que atraviesa los tiempos que siempre necesitamos y cada vez necesitaremos más, es aquella que justamente expresa lo más extraño. Yo ayer traía aquí una caja, que es un poco el depósito, sería la metáfora de lo más extraño, porque lo más extraño es nuestra cámara oscura, eso le llamamos alma, una especie de caja negra, no aeronáutica necesariamente, pero es también una cámara que ayer empezó a grabar a la gente que estaba presente. Es la cámara más antigua, esteropélica, que tiene un pequeño, simplemente un pequeño orificio hecho con una aguja, ahí, y que utilizaban los pintores, como Leonardo, se supone, Permier, Velaz, todas las milinas, toda esta gente lo utilizaba como complementado con un juego de espejos para llegar, para que la mirada llegase a donde, no sé, en principio, donde no se puede llegar, romper esa línea de lo visible y lo invisible. Bueno, lo que quiero decir, a breve, es que, igual que la boca de la literatura, trabaja con el lenguaje, con las palabras, y se produce, digamos, en el ser humano el proceso de un, nos vamos, vamos creciendo, vamos formándonos, con un proceso en el que las palabras, el lenguaje, nos alimentamos, nos rumiamos, nos hacemos, ¿no?, el lenguaje, y, dentro de nosotros, en nuestra cámara oscura, se produce un fenómeno, una lucha, un conflicto, entre esa, entre lo que llamamos la realidad, la imaginación, y, esas, esas palabras, se, de alguna forma, se recrean, y, y, vamos, construyendo, nuestro propio, nuestra propia realidad, ¿eh?, y, cuando, se expresa, cuando, la boca de la literatura, que es algo personal, se abre de nuevo, lo que sale es, algo que tiene un principio de realidad, que tiene que ver con la realidad, que había penetrado, digamos, al igual que la luz, entra aquí, en esta cámara, y, y se, lucha, la luz, y la sombra, y, y la realidad, que vamos a ver, tiene que ver con la realidad externa, pero es otra realidad, ya la veréis, pues, igual ocurre con, con la literatura, vamos al final, que no me olviden, de ver, si se imprime o no, eh, la, vuestra presencia, ¿no?, estáis aquí, y a ver, que realidad nos muestra, esta imagen, gracias.